y vemos que ya no nos queda como antes y ya no se nos va a salir hola amigos bienvenidos a su canal mecánica confesión cual es la falla de que están cosiendo y la caja bobina vemos que queda muy con mucha holgura y se sale fácilmente en el momento que están cosiendo se les sale o simplemente quedan así bailando mucho recordemos que esto no puede quedar así debe quedar totalmente ajustado ya que por la velocidad de la máquina en el momento de coser es mucho, mucha la fricción y vemos que se sale fácilmente entonces vamos a ponerla normalmente como va y vamos a ver los elementos que nos ayudan a sostener la caja bobina para que nos trabaje bien, no nos dé tanta holgura como en este momento estamos viendo y que nos ayudan a retenerla ahí bueno primero que todo vamos a ver esta plaqueta la cual es la que nos sostiene la caja bobina sobre la máquina y evita que se nos salga en el momento de coser que es la primer parte que nos va a ayudar cual la podemos mover vemos que ponemos libremente y es como una especie de uña entonces tenemos que tenerla hacia adentro y no retiene la caja bobina en toda esta parte ahora vamos a ver la otra que es toda esta parte metálica la cual vemos que en esta parte no nos puede quedar la caja bobina con tanta holgura tanto espacio debe quedar una distancia mínima de medio milímetro que tenga solamente una fricción mínima y no tanto como está en este momento entonces esto hace que naturalmente a la hora de coser se nos salga la caja bobina con tanta velocidad de la máquina entonces vamos a ver estos tres tornillos que son los que nos sostienen esta plaquetica lo cual debemos de aflojar un poco un poco no mucho retenemos corremos hacia acá un poco la caja bobina que es donde va a estar en su estado normal y corremos esta plaquetica ahí la corremos y apretamos los tornillos y vemos que ya no nos queda como antes y ya no se nos va a salir nos queda totalmente estable y pues va a salir Gracias.